Vamos a dar comienzo al panel de cierre del evento. Lamentablemente Rodolfo está enfermo, así que no va a poder presentar el panel, así que lo voy a hacer que tuve yo. Este panel lleva por título Voces y Miradas sobre la Tortura y las Violencias y está integrado por, de allá para acá, Luis Guillermo Nofri, que es psicólogo y director del Programa de Salud Mental de la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo fundamental para nuestras luchas en relación con los derechos humanos y la actualidad en las cárceles. Alejandra Rodríguez, que es integrante de Yo No Fui, del Instituto de Investigación y Experimentación Política, una compañera muy cercana también a nosotros por el vínculo que nos une con la Yo No Fui, una organización social y política de trabajo en cárceles. Y Luis Villanueva, que es director de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal, que también nos viene a presentar un trabajo muy interesante y reflexiones en torno a la comunicación y cómo comunicar las violencias y las violaciones a los derechos humanos que se sufren en el contexto del cierre. Este va a ser el panel de cierre y después vamos a concluir la jornada con un rap más fuera, más extendidos, más extendidas. Así que vamos a empezar, vamos a ir así en orden y va a empezar entonces Luis Guillermo Nofri, de la Comisión Provincial por la Memoria. Hola. Luis. Luis Guillermo Nofri. Bueno, comentarles un poco la tarea de qué va esto de la Comisión Provincial, de qué se trata, transmitirles un poco nuestra experiencia. Y bueno, después si se abre algún debate o pregunta, por supuesto que acá estamos para responder, veo muchas caras conocidas, lo cual es bueno. Bueno, esto de la Comisión, la Comisión es un organismo de derechos humanos extrapoderes, que se crea en el año 2000, 2001, que se crea en principio para recepcionar los archivos y que en el transcurso de su tarea, a partir del año 2005, inaugura un programa que es el Comité contra la Tortura, que empieza a trabajar en relación a los agravamientos en el contexto de encierro. Recién, hace unos años atrás, si bien la Comisión siempre lo impulsó, y esto particularmente por la complejidad que representa la problemática de salud mental, recién hace un par de años es que se pudo trabajar concretamente en relación a los espacios de encierro, principalmente de manicomio. El laburo concreto que hace esta Comisión es la inspección, el control y la denuncia en relación a los agravamientos en las condiciones generales de detención e internación de las personas. Y bueno, en este camino lo que se encuentra es que la tortura va adquiriendo una multidimensionalidad y de distintas formas, no necesariamente tiene una, o es lo que uno ha visto, no quiero decir que sea la verdad revelada, pero lo que uno ve es que no necesariamente la persona tiene que tener alguna reacción, alguna intencionalidad para que se despliegue esta serie de prácticas violenta sobre ellas. Si bien es cierto que estas prácticas adquieren distintas formas, que pueden ser el traslado, el aislamiento, la afectación del vínculo familiar, que es uno de los agravamientos que más padecen las personas, que más sufren, las personas detenidas. Es cierto que al momento de reclamar de las personas, de solicitar a las personas de poder acceder a alguno de estos derechos, porque digamoslo, en realidad el único derecho al cual son privadas, al cual son privadas, es el derecho a la libertad ambulatoria, que el resto de los derechos se les deben garantizar, sin embargo esto no ocurre. No ocurre con una multiplicidad de factores, el hecho es que no ocurre. Ahora cuando la persona reclama y previo a eso, y esto por ahí es lo interesante y algo que en lo que todo coincide, en todo, digo, al menos aquello con lo que hemos debatido coincidimos, es que la persona que ingresa al contexto de ansiedad, o a la cárcel, al municipio, al instituto, a la comisaría, descubre al poco de ingresar que su palabra no es una herramienta válida para el acceso, digo, para acceder a la concreción de alguno de estos derechos. Y por supuesto, sobre esa persona, principalmente la que reclama, si bien comentaba anteriormente que no es, no es absoluto, sí sobre esa persona que reclama se despliega una serie de prácticas que muchas veces terminan conformando un circuito de deterioro subjetivo, tanto físico como cosubjetivo de la persona. Ustedes saben que al no poder utilizar esa palabra como una herramienta vinculante para acceder a esos derechos, el sistema y una de las frases que ustedes van a escuchar, que no solo nos va a interpelar, sino que van a escuchar más frecuentemente a partir del laburo y frente a víctimas en un texto de cierre, es que el sistema y servicio, lo que te dicen, quiere que nosotros nos saquemos. Ellos lo van a escuchar, seguramente no lo han escuchado. Y bueno, es así. El sistema está preparado para suscribir el campo simbólico de la persona y exacerbar ese campo imaginario en donde uno que viene del psicoanálisis sabe que es algo completamente distinto a la palabra, la palabra, el diálogo. Una cosa es pensar, otra cosa es hablar. Cuando uno piensa, en general, multiplica los problemas. El ejemplo más común es, a la noche, cuando uno se quiere dormir y que no para de pensar, no puede dormir. Otra cosa es hablar con un otro, preferiblemente profesional, que tenga algunas herramientas un poco más preparadas. Pero bueno, el sistema está preparado para eso, para exacerbar ese registro y profundizar ese infierno que es estar encerrado por uno mismo en un contexto de agravamiento de todo orden. Y digo, uno que ha escuchado lo que encuentra es que muchas veces es el contenido del malestar de esa persona, y lo grave es que no solo sucede en cárceles, sino también en manicomio, generalmente se vincula, la causa psíquica que aparece en el contenido de ese malestar, se vincula con los agravamientos, en las condiciones generales de detención e internación, que genera el propio sistema. Es decir, el loco, el manicomio, no sufre en sí mismo por la locura, sino sufre del hambre, sufre del frío, sufre de la afectación de su vínculo familiar, sufre del maltrato, del golpe, de la golpiza, y esto es algo recurrente. Y eso, bueno, nos interpela como profesionales, a aquellos profesionales que estamos acá, muchos de los cuales conozco, o algunos, no muchos, pero algunos de los cuales conozco, y nos enfrenta a la exposición en esa, nos enfrenta a ese lugar que el sistema nos quiere llevar, que es el mero ente administrativo, que estaría para decirlo al juez, si la persona está en condiciones de declarar, o si se encuentra orientado al tipo de espacio. Y, bueno, el profesional también lo que encuentra es eso. Yo veo muchos profesionales que, con lo mejor de las intenciones, terminan siendo absorbidos hacia ese lugar a donde lo lleva todo. Y, obviamente, en esa frase más que comúnmente escuchada, que es esto de remar el dulce de leche, termina transformándose con el tiempo, que hace varios años que uno está recorriendo hacia la cárcel, en ese profesional que lo único que hace es decirle al juez que esta persona puede o no declarar, está orientada en un tipo de espacio, pero del malestar de esa persona, del contenido de esa persona. El Estado no sabe nada. En general, para el Estado la persona es un papel, y en ese papel el sujeto no está. Por eso, para nosotros, para esta Comisión Provincial, y acá, bueno, tiene que ver con una posición ideológica de esta Comisión, tiene que ver con la forma en la que nos aproximamos a los casos, la cárcel es, el manicomio es, lo que la víctima nos dice que es, el detenido, lo que el loco nos dice que es. Aunque parezca, preguntantemente, loco, creerlo en un loco, creerlo en un detenido, cuando su palabra está totalmente devaluada, cuando, en general, uno lo pone en un lugar de metiroso, o de loco, lo que uno ve, no solo lo que uno constata, sino lo que termina constatando sobre el relato que le llega, es, más hacia un posicionamiento político, termina siendo un hecho, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos. Pero bueno, ese es un posicionamiento político en donde intencionalmente nos corremos de esa objetividad de buscar, de tratar de hacer una síntesis entre el relato del Servicio Penitencial, el relato del Poder Judicial y el relato del detenido o del internado. Para nosotros, la fuente es la víctima, y nuestra función es amplificar esa voz. Porque sabemos que esa voz no llega. Y porque sabemos también que esa voz, ese malestar, se vincula con esos agravamientos que el propio sistema genera. Yo siempre recuerdo, hablando un poco de la función, de la labor del profesional, de la salud, del contexto de encierro, yo primero tengo que aclarar que tengo muchos amigos que trabajan tanto en cárceles como en hospitales monovalentes, como se les dice ahora, pero no llamamos manicomio, porque a poquito es ese otro problema. Como, viste, lo psicólico te va corriendo. Vos le decís a un juez de familia, a un juez de familia no, pero a un juez penal. Está en un hospital monovalente, y obviamente el juez penal no sabe que es un manicomio, que está prohibido entrar en el manicomio. Y como uno, viste, la barrera semántica se va corriendo. Siempre uno tiene que estar atento. Pero bueno, siempre, yo recordaba... Vos decime cuando estoy pasando. Vamos bien. Podemos estar atos. Hasta cualquiera. Cinco minutos. Cinco minutos. Bueno. Yo recordaba cuando... Hay un chiste. Muy bien, pues yo soy muy malo, no tanto chiste. Que habla de dos científicos. Que uno estimula a una araña y el otro registra la respuesta de la araña. El primero comienza el experimento quitándole, bueno, una patita. Y estimulándola. Y el otro registrando, araña camina con dificultad. Bueno. Obviamente le arranca todas las patitas. Cuando queda sin patitas, este que estimula esa arañita. Y el otro registra araña no camina y sorda. Porque le había dicho camina. Y bueno, un poco lo que uno encuentra en ese profesional de la salud. Al menos que en ese diálogo con el Poder Judicial. Cuando uno pide esa evaluación, digo, ese malestar. Registramelo. Uno encuentra eso. Un encuentro profesional que dice... La persona está orientada en tiempo y espacio. Pero de todo ese historial de agravamiento. De todo ese historial de torturas. Nada. Entonces, por ello, para nosotros es esencial ese registro. Y para poder registrar hay que generar las condiciones para que pueda aparecer ese malestar. Y nosotros, por supuesto, cuando ingresamos, ingresamos a la celda. Mantenemos las entrevistas en intimidad. Entendiendo a la celda. En el caso de los manicomios es un poco más complejo. Como decimos a las colectivas. Pero siempre sacando al servicio de un caso. En el manicomio no sacas a nadie. Porque en general hay una enfermera y nadie más. Y por supuesto, sin prometer nada, comprometiéndonos, eso sí, y en esto sí prometemos, porque lo hacemos, aquella solicitud, aquel malestar, siempre y cuando la persona quiera, pueda ser canalizado por la vía que corresponda. Que es fundamentalmente el Poder Judicial. Después... ¿Puedo seguir un poquito más? ¿Puedo seguir un poquito más? Sí, sí. ¿Puedo seguir un poquito más? No sé. ¿Puedo seguir un poquito más? Bueno. No, bueno. Lo que uno observa es que en general, digo, un poco para resumir, sobre todo a la persona que reclama, pero no necesariamente tiene que reclamar, se la somete a este circuito de deterioro, cuya modalidad en general, en cárceles, es la de, bueno, el golpe contra el reclamo, donde se sigue, o sea, luego el aislamiento, se lo lleva al sector de SAC, a separación del área de convivencia, y luego traslado. Y luego buzones, porque va a otra casa, y a veces el traslado implica el camión, un golpe, a veces cuando llega se le enseña también, se lo disciplina a los cuerpos también, vuelve a estar en SAC, y en el medio, sin atención médica, sin, digo, sin posibilidad de denunciar, sin posibilidad de comunicarse con su familia, sin alimentación, digo, toda una serie de agravamientos, que obviamente terminan por hacer de aquella persona que ingresó lo que una clase social cree que se puede hacer con ese autoimaginario, que es el del pibe, el chorro, el negro, el violento y demás. Es como que esa clase social creó ese dispositivo pensando que es posible poder realizar ese otro. Es totalmente imaginario, que nunca lo va a poder lograr. Bueno, muchas gracias. Gracias.